Estamos aquí en un nuevo vídeo y como cada domingo tenemos análisis del proyecto, como veis hoy va a ser un análisis un poco distinto, no lo voy a hacer en powerpoint como lo suelo hacer sino que voy a cambiar, voy a ver si os gusta, ponerlo en los comentarios si os gusta más este modelo o no y también lo podéis poner en el telegram, casi ligando deciros que aquí abajo en la descripción tenéis el canal de telegram en el cual os podéis unir y es completamente gratis y ahí pues por ejemplo podéis votar que proyecto queréis que se analice, como por ejemplo esta semana ha salido Olympus, también respondemos dudas, cualquier cuestión de proyecto que queráis que analice pues también lo podéis tener ahí abajo en la descripción, también recordaros que este vídeo es meramente informativo y que no contiene ningún consejo de inversión y que esto es la punta alicer del proyecto, que si realmente queréis invertir, investigarlo y decidir vosotros si queréis invertir o no así que dicho esto empezamos con Olympus, antes de nada deciros por qué no lo he hecho en presentación powerpoint porque primero he querido probar un formato distinto y después ya que el whitepaper está también estructurado y explicado he decidido accederlo así, a ver si, adiós, para probar cosas nuevas y demás así que bueno empezamos con Olympus, Olympus Dow Finance que se definen a ellos mismos como, bueno lo voy a poner esto en español por si a alguien le cuesta más el inglés la moneda de reserva descentralizada, así un poco, bueno si, la reserva descentralizada que ellos se definen como herramientas financieras para hacer crecer su patrimonio apueste y gane intereses compuestos, la página web es muy simple, voy a quitar esto ya porque realmente prácticamente esto ya se puede entender todo ¿vale? tenemos aquí el entrar a la aplicación, tenemos la documentación, tenemos el total del token OHM que es el token stackeado que es un millón y medio tenemos el balance, la tesorería que es decir el valor bloqueado, el TBL que son unos 140 millones de euros y ahora mismo el API que dan que es un 7,7% que no está nada mal esto la página web más o menos no tiene nada más, deslizo para arriba y para abajo y no tiene nada más, tienes aquí los productos ¿vale? que es la aplicación tienes el foro, tienes la gobernanza y tienes los documentos y además aquí en social tienes GitHub que es donde está el código fuente como los ha programado Medium que es donde dan las noticias, Twitter que es dan información y Discord que es donde está la comunidad pero bueno empezamos ya, le damos a Docs ¿vale? yo ya lo tengo todo preparado en la introducción, ya lo tengo aquí en español y la primera pregunta ¿no? ¿qué es Olympus? lo voy a traducir como limpo pero ¿qué es Olympus? pues bueno Olympus es un protocolo de moneda de reserva descentralizado basado en el token OHM cada token OHM está respaldado por una canasta de activos ¿vale? cuando se refiere a canasta de activos es pues por ejemplo todas las monedas estables ¿no? como por ejemplo aquí ponen XDAI, FRAX, USDT, USDC entre muchas otras ¿vale? en la tesorería de Olympus lo que le otorga un valor intrínseco por debajo del cual no puede caer ¿a qué se refiere esto? que ellos están respaldados uno a uno ¿vale? con por ejemplo XDAI, XDAI está respaldado uno a uno con el dólar ¿qué hace esto? que realmente no pueda caer de eso ¿por qué? porque el dólar siempre va a valer un dólar ¿vale? si XDAI está respaldado un dólar siempre va a valer un dólar y por lo tanto si esto está respaldado por XDAI siempre va a valer un dólar ¿vale? creo que se entiende más o menos Olympus también introduce dinámicas económicas y teóricas de juegos únicas en el mercado a través de la participación y la vinculación ¿vale? cuando se refiere a participación es staking y a vinculación es a bond ¿vale? que después lo veremos y bueno esto ya es más, la verdad es que este vídeo está en inglés, si entendéis inglés yo lo recomiendo porque lo explican muy bien todo este tema de las stable coins lo explican en un minuto y es bastante bueno ¿vale? la siguiente pregunta ¿no? ¿qué sentido tiene Olympus? si esto no ha entendido alguien es muy sencillo ¿vale? perdonad que no he hecho ahí un resumen, esto es muy sencillo Olympus es un protocolo de moneda reserva basado en el token OHM ¿vale? cada token OHM está respaldado uno a uno ¿vale? por monedas estables esas monedas estables a su vez están respaldadas por el dólar por tanto nunca va a caer de precio ¿vale? ¿qué sentido tiene Olympus? pues bueno el objetivo que tienen es construir un sistema monetario controlado por políticas en el que el DAO ¿vale? el DAO es la comunidad ¿vale? controle en un alto nivel el comportamiento del token OHM a largo plazo creen que este sistema se puede utilizar para optimizar la estabilidad y la coherencia para que OHM pueda funcionar como una unidad de cuenta global y una moneda de media de cambio a corto plazo lo que pretenden es optimizar el sistema para el crecimiento y la creación de riqueza resumido muy sencillamente quieren hacer que OHM sea una moneda que sea un valor mundial de intercambio de valor ¿a qué se refiere esto? pues por ejemplo lo que está pasando con Bitcoin y El Salvador ¿no? que ya es una moneda de curso legal ¿vale? lo que quieren es que OHM sea y funcione como una moneda de cambio directamente ¿vale? y además a corto plazo lo que pretenden es optimizar ese sistema para la creación de riqueza ya habéis visto que ahora mismo el API que se da es un 8% un 8% es mucho dinero realmente la gente que estamos en las criptomonedas un 8% pues es un día prácticamente normal del mercado lo que subo lo que baja un activo pero en mercados tradicionales un 8% anual sin perder dinero es decir asegurado es una auténtica locura ¿vale? entonces por eso es tan interesante y por eso aunque nosotros estamos acostumbrados a un 8% es prácticamente nada un 8% en mercados tradicionales lo firma prácticamente cualquier persona entonces por eso es tan interesante ¿vale? ¿cómo participo en Olympus? pues bueno hay dos estrategias principales para los participantes del mercado el replanteo que lo voy a poner así ¿vale? el staking y el bonding ¿vale? que ahora veremos exactamente qué es ¿vale? los apostadores ¿vale? los stakers ¿vale? apuestan sus token OHM a cambio de más token OHM después veremos exactamente cómo funciona mientras que los bonders ¿vale? proporcionan tokens LP o DAI a cambio de token OHM con descuento después de un periodo fijo todo esto ahora lo veremos ¿vale? y lo analizaremos poco a poco pero bueno ¿cómo puedo beneficiarme de Olympus? pues el principal beneficio para los interesados proviene del crecimiento en la oferta el protocolo lo que hace es acuñar nuevos tokens OHM de la tesorería la mayoría de los cuales se distribuyen a los apostadores a la gente que hace staking por lo tanto la ganancia para los inversores provendrá de sus saldos de capitalización automática aunque la exposición a los precios sigue siendo una consideración importante es decir si el aumento en el saldo del token supera la posible caída del precio debido a la inflación los apostadores obtendrían ganancias ¿vale? el principal beneficio para los bonders proviene de la coherencia de precios los fiadores ¿vale? a ver cómo lo traduce ¿vale? perdón que haga esto pero es que a veces las traducciones a ver bueno si los cuando dice los fiadores son los bonders ¿vale? comprometen un capital por adelantado y se les promete un rendimiento fijo en un momento determinado ¿vale? eso es lo del API ese rendimiento está en OHM y por lo tanto la ganancia del bonder dependerá del precio de OHM cuando venza el bono los bonders se benefician de un precio OHM en aumento estático esto ya digo no me estoy parando mucho porque ahora veremos exactamente cómo se hace todo y entraré más en profundidad ¿vale? ¿quién creó Olympus? pues bueno Olympus fue dado por Zeus es decir totalmente descentralizado quien dirige Olympus se está gobernado por su DAO es decir totalmente un proyecto totalmente descentralizado entonces ya vemos la introducción pues vamos a las preguntas más frecuentes ¿no? ¿por qué necesitamos Olympus dado en primer lugar? pues bueno las monedas estables vinculadas al dólar se han convertido en una parte esencial de las criptomonedas debido a su falta de volatilidad en comparación con toques como Victim o Ethereum ¿qué es una moneda estable? USDT, USDC, BUSD todas esas son monedas estables ¿qué significa una moneda estable? una moneda estable es que está respaldada uno a uno con el dólar en teoría todas esas monedas tienen que estar respaldadas ya sea avaladas por un token ¿vale? como por ejemplo pues no sé si es el caso pero como por ejemplo podría estar BUSD por BNB o por ejemplo USDT que en teoría yo no estoy yo creo que no pero en teoría tienen que estar tienen que tener por cada USDT tienen que tener un dólar en el banco que los respalde ¿vale? eso es una moneda estable los usuarios se sientan cómodos realizando transacciones con monedas estables sabiendo que tienen la misma cantidad de poder adquisitivo hoy que mañana ¿no? esto es muy sencillo si tú piensas que Bitcoin va a bajar pero no quieres o no sabes hacer trading o no quieres poner una orden de venta ¿vale? es decir una orden a la baja pues directamente vendes te quedas en moneda estable y dentro de dos semanas compras y ya está ¿vale? y te proteges de esa volatilidad pero esto es una falacia según ellos el dólar está controlado por el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal eso pues no es una falacia es así ¿no? esto significa que una depreciación del dólar también significa una depreciación de estas monedas estables lo que quiere hacer Olympus DAO tiene como objetivo resolver esto mediante la creación de una moneda estable no vinculada llamada OHM al centrarse en el crecimiento de la oferta en lugar de la apreciación de los precios Olympus DAO espera que OHM pueda funcionar como una moneda capaz de mantener su poder adquisitivo independientemente de la volatilidad del mercado eso tiene mucha razón y es que mucha gente deja su dinero en USDT bueno voy a decir USDT pero ya hay miles ¿no? existen miles de monedas estables y es verdad que son monedas estables pero también es verdad que no te protegen contra la inflación del dólar ¿a qué me refiero? si tú no dejas en staking una moneda estable dentro de 10 años vas a seguir teniendo un dólar pero solamente que ese dólar valga muchísimo menos ¿vale? ¿qué es lo bueno con las monedas estables? que muchas veces te ofrecen un staking a lo mejor USDT creo que es un 4% ese 4% te protege de la inflación ¿vale? que es una cosa super positiva que tienen las criptomonedas pero ellos tienen razón que la gente se piensa que las monedas estables vas a tener un dólar y es mentira pero bueno ¿es OHM una moneda estable? no, OHM no es una moneda estable más bien OHM aspira a convertirse en una moneda de reserva algorítmica respaldada por otros activos descentralizados similar a la idea del patrón de oro OHM proporciona un valor flotante libre al que sus usuarios siempre pueden recurrir simplemente debido a las reservas de tesorería fraccionadas de las que OHM extrae su valor intrínseco aquí como veis aquí a la derecha está cuál es el trato, por qué es importante, cómo funciona todo esto no lo voy a ver porque sinceramente sería entrar muchísimo en tema tecnológico y demás entonces esto es sólo una introducción ¿no? unos pues más o menos para que entendáis lo que hace el proyecto y si realmente os interesa investiguéis mucho más, ya habéis visto lo sencillo que oís, os metéis en la página web de Olympus y el white paper además se puede traducir en español, no hay excusa ¿no? así que bueno OHM está respaldado, que no vinculado ¿vale? cada OHM está respaldado por un DAI ¿vale? digo ex DAI porque me resulta más cómodo y estoy acostumbrado por la red, pero bueno un DAI no vinculado a él, perdón, debido a que la tesorería respalda cada OHM con al menos un DAI el protocolo recompraría y quemaría OHM cuando cotiza por debajo de un DAI esto tiene el efecto de hacer que el precio de OHM vuelva a subir a un DAI OHM siempre puede operar por encima de un DAI porque el protocolo no impone un límite superior bueno se podría decir que el precio mínimo de OHM o el valor intrínseco es un DAI creemos que el precio real siempre será un DAI más prima pero al final esta decisión es de mercado esto es muy sencillo, OHM nunca va a bajar de un DAI y diráis ¡oh! que bien bueno pues alerta spoiler, ahora a día de hoy OHM vale 427 dólares es decir, está bastante lejos de valer un DAI, esto ya digo, esto es por como lo hacen con esto del trato 3,3 y todo eso pero bueno, ya digo que te aseguran que nunca va a bajar de un dólar es decir, nunca vas a perder todo tu dinero porque al menos tendrás un dólar si compras a día de hoy 1 por 400 euros, aunque baje un 99,9% al menos tendrás un dólar que oye, algo es algo ¿no? ¿cómo funciona? pues bueno, en un alto nivel Olympus DAO consiste en su tesorería administrada por protocolo liquidez, propiedad del protocolo, mecanismo de bono y bueno, esto ya digo, esto no voy a entrar mucho en materia porque todo esto pues es el trato 3,3 que es que todos cooperan Olympus, generaría la mayor ganancia para todos pues por ejemplo, cada staking ¿vale? cada staking son más 2 puntos, la vinculación son más 2, cada venta que se hace es un menos 2 es decir, todo esto como veis, pues son ya cosas más matemáticas y realmente no voy a entrar mucho ¿vale? lo que sí que voy a entrar y pasamos al siguiente es ¿por qué el precio de mercado de OHM es tan volátil? es extremadamente importante comprender que tan temprano en el desarrollo está el protocolo Olympus DAO ¿vale? una gran cantidad de excursión se ha centrado en el precio actual y se espera un valor estable en el futuro cuidado con esto ¿eh? la realidad es que en estas características aún no están determinadas la red actualmente sintonizada para la expansión del suministro de OHM perdón, está actualmente sintonizada, que cuando se combina con la mecánica de participación cuando digo participación, vinculación es staking, bond y rendimiento pues es que el API ¿no? Olympus DAO da como resultado una buena cantidad de volatilidad, como veis pues vamos a la gráfica sé que normalmente digo el precio el último pero bueno, vamos a hacer esto como veis por ejemplo el último mes la volatilidad que ha tenido ha sido de 263 a los casi 700 dólares perdón, esto es el market cap, vale, es que no estoy acostumbrado a usar CoinGecko, lo siento de 251 dólares ha pasado a 441 prácticamente ¿no? ahora mismo está a 427 es decir, en los últimos 30 días ha tenido un 9% del precio y atención porque esto es muy curioso y explica mucho este tipo de proyectos con los APIs ¿no? la capitalización de mercado ha subido un 73% pero sin embargo el precio solo ha subido un 9% ¿qué quiere decir esto? que hay una inflación brutal, es normal ¿no? es normal porque al final poco a poco ¿vale? este tipo de proyectos se mantiene en eso ¿no? en emitir moneda y lo importante después es quemarla ¿no? así que bueno, vamos ya al replanteo que cuando dicen replanteo es staking ¿no? ¿qué es apostar? pues bueno, el staking es la principal estrategia de acumulación de valor de Olympus ¿no? los, vamos a decir apostadores pero es la gente que hace staking, apuestan sus OHM en el sitio web de Olympus para ganar recompensas de rebase, a ver cómo lo ha traducido, bueno sí, para ganar recompensas, ya está para ganar recompensas, las recompensas provienen del producto de la venta de bonos y pueden variar según la cantidad de OHM apostados en el protocolo y la tasa de recompensas establecidas por la política monetaria apostar es una estrategia pasiva a largo plazo, el aumento de su participación en OHM se traduce en una base de costos en constante caída, bueno esto, esto no voy a entrar mucho ¿vale? pero bueno, cuando apuesta bloquea OHM y recibe la misma cantidad de SOHM, ahora veremos los distintos tokens que hay su saldo de SOHM se reactiva automáticamente al final de cada época, SOHM es transferible y por lo tanto compatible con otros protocolos DEFI ¿vale? cuando quitas la apuesta quemas SOHM y recibes la cantidad igual de OHM esto es muy sencillo, tú stackeas 100 OHM y te dan 100 SOHM, cuando tú quieres desbloquear, das 100 SOHM y te dan 100 OHM ¿vale? esto es súper sencillo ¿esto por qué? para que tengas liquidez todo el rato, esto es muy bueno y mientras tanto vamos a ver, ahora veremos, esta es la aplicación ¿vale? vemos el staking ¿no? que ahora mismo pues por ejemplo están dando un 7, aquí hay un punto, no creo que sea un 7000, es un 7,7% de staking, lo cual está bastante bien te protege muchísimo más de la inflación, actualmente hay bloqueados 641 millones de dólares y está bastante bien, esto por ejemplo es el, esto es para stackear normal y esto es el farming pool que si das OHM y frags, pues bueno te dan un 0%, me imagino que si stackeas y demás te dan más pero bueno, esto es el staking que ahora mismo lo importante te dan un 7,6% anual que no está nada mal ¿no? entonces ahora vamos ¿no? lo que veis aquí de bond, pues ahora vamos a esto que pone vinculación pero es bond la vinculación o bond es la estrategia de acumulación de valor secundario en Olympus antes de nada ¿por qué es tan interesante el stake? porque te protege de cualquier tipo de inflación un 7% anual es verdad que no es estable pero te protege de la inflación ¿vale? la vinculación es la estrategia de acumulación del valor secundario de Olympus los bonos son un cruce entre un proyecto de renta fija, un contrato de futuros y una opción el protocolo cita al bonder, es decir a la persona que da eso con términos para un intercambio en una fecha futura estos términos incluyen una cantidad predefinida de OHM que recibirá el fiador y el momento en el que se completa la adjudicación el bono se vuelve redimible a medida que se consolida, es decir en un plazo de 5 días, después de 2 días se puede reclamar el 40% de las recompensas ¿vale? la vinculación es una estrategia activa a corto plazo ¿no? el sticking es a largo y esto es a corto ¿por qué? porque el mecanismo de descubrimiento de precios del mercado secundario de bonos hace que los descuentos de bonos sean más o menos predecible ¿vale? ¿por qué esto? vamos a verlo exactamente, bond, lo que hay pues por ejemplo tenemos DAI a 405 dólares ¿vale? perdón, perdón, perdón porque he dicho una cosa mal ¿vale? mea culpa ¿vale? el DAI, claro, DAI es otra moneda distinta a XDAI, entonces culpa mía, lo siento mucho pensaba que se estaban refiriendo a XDAI, XDAI para que no sepas la moneda estable de DAI ¿vale? sé que alguno ya se estaría tirando de los pelos pero bueno, oye, rectificades de sabios pensaba que se estaba refiriendo a DAI, DAI es otra moneda, vamos a verlo aquí ¿vale? como veis aquí está XDAI que es a la que yo pensaba que se refería que es 1 a 1 y tenemos DAI ¿vale? bueno pues DAI vale 1 a 1, o sea, no sé por qué aquí pone, no sé aquí por qué pone 400 pero bueno, no sé, bueno aquí están todas las precios ¿no? que aparecen pues el Ethereum Tradeable, FRAX, DAI y esto es el ROI que ofrecen ¿no? un 6,4%, un 6,3%, 4%, un 2% de por ejemplo WEZ y esto, un LP que para quien no lo sepa pues es una granja que dan un 2, un Yelfarming perdón, que es un 2,9 ¿vale? entonces lo que hacen pues la vinculación permite a Olympus acumular su propia liquidez ¿vale? a nuestra propia liquidez la llamamos Pool, MassPool asegura que siempre haya liquidez de salida bloqueada en nuestros grupos de negociación para facilitar las operaciones de mercado y proteger a los tenedores de tokens, a los, a los, ¿cómo es la traducción exacta en inglés? a ver, a los holders, perdón, y por último ¿vale? para explicar todo esto ya bien y las conclusiones, tenemos los tokens ¿vale? en primer lugar tenemos el OHM ¿vale? que OHM es el token normal de la red, después tenemos el SOHM, recibe SOHM cuando apueste OHM en una proporción 1 a 1 lo que habíamos visto ¿vale? después tenemos A8M, cuando Olympus DAO se lanzó por primera vez, ALFA OHM se usó como un token de preasignación que permitió a los premios participantes reclamar OHM y por último tenemos el POHM, anterior conocido como POLY, es una ficha de preventa de Olympus ¿vale? todo esto, si os interesa el proyecto ya os digo que aquí pues por ejemplo tenéis todo el tema de aplicar, de cómo hacer staking y demás ¿vale? está bastante bien ¿qué es lo interesante de esto? pues que por ejemplo en bond tenemos un 6,3, en stake tenemos un 7,6 y la verdad que me parece bastante bueno, ahora mismo el precio Olympus es 430 con una capitalización de mercado de 703 millones de dólares y un circular supply de 1,6 millones a 2 millones, es decir prácticamente nada ¿vale? es bastante, bastante interesante ya veis que además en staking tienen actualmente unos 641 millones de dólares, 622, por lo cual esto quiere decir que realmente prácticamente el market cap está respaldado por esto ¿no? lo cual es una auténtica locura y ahora ¿no? lo que siempre hacemos ¿no? ¿dónde comprar? pues en mercados y es una cosa por la que me gusta mucho este proyecto es que no se puede comprar en ningún sitio centralizado ¿por qué me gusta mucho? porque imaginaros si está a 424 dólares ¿vale? en un sitio descentralizado que te cobran muchísimas comisiones y más con las comisiones que haya en el mismo Ethereum, imaginaos cuando aparezca un sitio centralizado que lo puedas comprar ¿no? es un proyecto que me gusta mucho, que de hecho pues de hecho ha estado ya 441, 403, veis que tiene bastante volatilidad que tiene un supply bastante, bastante pequeño, 2 millones me parece muy muy poco y creo que es un proyecto esto, esto no sé por qué no se va, pero bueno, bueno pues me coge avalanche perdón, creo que es un proyecto sinceramente que puede subir bastante, sinceramente lo pienso, pienso que es un proyecto, ahora mismo está al 124, pienso que la tecnología que tienen es bastante interesante, pienso que realmente lo que quieren hacer es muy interesante, es hacer ese que una moneda no baje de un precio fijo, por lo cual es súper interesante y lo malo, sinceramente que es un, que primero que no está en un exchange centralizado, aunque a largo plazo y para inversor sea algo bueno porque puede subir, para mi es algo malo no te dan opción a comprarlo de una manera más sencilla, después la página web pues no me parece nada intuitiva, nada sencilla bajo mi punto de vista para ser un DEFI total le falta un exchange, bueno un DEX, pero sinceramente a corto plazo donde lo veo, pues eso ya es más difícil, os voy a decir por qué, porque si lo ponemos en un año, el precio, como veis tuvo un pico de 1415 dólares, creo que va a volver a 1415 dólares, yo personalmente y sinceramente pienso que no, vale, yo pienso que no va a volver a corto plazo, no sé a largo plazo, pero a corto plazo no creo que vuelva a los 1400, 500 dólares, ¿por qué? porque 1400, 500 dólares si veis tuvo un volumen de 7 millones, el volumen de hoy han sido 12 millones, ¿a qué me refiero con esto? aquí había poquísimo, poquísimo supply, es un proyecto que puede subir muchísimo ¿por qué digo que puede subir muchísimo? por esta esencia razón, tiene 2 millones de supply, vale, te protege la inflación va con moneda estable, está respaldado, está auditado, es un DEFI contrastado, 124, cosa mala, no tiene un gran inversor detrás que te va a asegurar como puede ser un PancakeSwap por ejemplo o cualquier otro que te puede asegurar más sinceramente creo que es un proyecto muy interesante, un proyecto que si estás en el tema de DEFI es interesante pero también hay que decir las cosas claras, creo que hay proyectos DEFI mucho mejor que este, creo que hay proyectos DEFI que están mejor respaldados, con mejores asesores, con mejores inversores y sinceramente no me parece el mejor DEFI que ni que hemos visto en el canal, ni el mejor DEFI que hay en el mercado, aún así es un mercado súper interesante es un DEFI muy interesante, de verdad muy muy interesante y con una tecnología que no es habitual en este tipo de proyectos así que ya me diréis lo que os parece este tipo de formato, si se entiende mejor viendo las cosas si preferís con el powerpoint un tema más resumido, más al grano, así que bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y hasta la próxima